En este momento nos encontramos con la regidora del Distrito Imperial, la autora Aurora, Vicente Yaya. Bien, regidora, sabemos que usted tiene un documento que se ha integrado con respecto a algunas compras que se han hecho. ¿Cómo está? Muy buenas tardes a toda la población cañetana, en especial al Distrito Imperial. Sorprendida ante el asombro de estos documentos que me acaban de alcanzar, donde han hecho la compra de una cámara filmadora marca Sony por 1.495 nuevos soles en junio del 2011, ¿no? Así como pueden ver ustedes. Sin embargo, estas cámaras, al parecer, se han ido hasta la ciudad de Huancayo para hacer la compra de esta cámara. Habiendo tantas tiendas comerciales acá en nuestro Distrito Imperial, en nuestra provincia de Cañete, y en un lugar más cercano que puede ser en la capital de Lima. Sin embargo, se han ido hasta la ciudad de Huancayo para hacer la compra de esta cámara. La verdad es sorprendente, es sorprendente este tipo de información que me acaba de llegar a mis manos. Y bueno, una vez más reafirmo mi votación que di en la no aprobación del balance general de los estados financieros que nos hizo llegar en el Pleno del Consejo. Mi voto fue negativo porque había varias incongruencias, ¿no? Y acá también vemos otra factura, imagínense, a la empresa Virgen de la Candelaria, donde, si más no recuerdo, sacaron hace unos meses atrás un reportaje donde en este lugar era un almacén de gaseosas. Y sin embargo, al parecer han proveído al municipio 17.494 nuevos pobres que han hecho la compra de un proyector. De un proyector, han hecho la compra de computadoras y computadoras, miren. Acá tienen otra factura por 3.120. Realmente esto es sorprendente. Es sorprendente que este tipo de actos se esté suscitando dentro del municipio de Imperial y a vista y paciencia del señor alcalde. Porque él es el titular del pliego y como tal, y como ustedes son testigos también hasta ahorita, no pone mano dura para hacer, para mostrar una firmeza en la gestión que él está llevando. Al parecer, sus funcionarios hacen y deshacen lo que quieren y a vista y paciencia de la autoridad, ¿no? Así que esto realmente es lamentable que cómo es posible que el dinero del pueblo de Imperial, la cual ha sido destinado para que él lo gestione de buena manera, sin embargo mide de qué forma se está invirtiendo. Muchos de ustedes conocerán, hace unos meses atrás el señor Briñole sacó un reportaje de esta empresa, Virgen de la Calendelaria, donde en este lugar era un almacén o un depósito de gas. Voy a darle a conocer al pleno de consejo. Algo me comentaron el día de hoy por la mañana, que el día miércoles iba a haber una sesión de consejo y estaría haciendo llegar esa información para ver qué es lo que ha pasado, o al menos que nos den una explicación con referente a estas compras. ¿Cómo es posible que cámaras, filmadoras, no lo compren acá, que no se vayan hasta la ciudad de Huancayo? O sea que esto es algo ilógico, ilógico que causa no solamente risa, burla, no sé con qué se quiere llegar a todo esto. Sí piensa que en nuestro distrito imperial somos gente ignorante, que no nos damos cuenta, con razón que muchas veces mi persona ha solicitado una serie de informes, una serie de informes y hasta la fecha no lo otorga. Y tal es así, le informo a ustedes, población imperialina, que mi persona ha presentado una denuncia de Avias Data ante el juzgado especializado de Cañete. Y el día miércoles, lo presenté en el mes de febrero, y el día miércoles, no, marzo, en el mes de marzo, y el día miércoles me llegó la notificación que me estaban admitiendo la demanda de Avias Data. Entonces, esperemos pues que esta vez sí el señor alcalde entregue la documentación para que nosotros como regidores podamos fiscalizar. Lamentablemente como regidores no tenemos la autonomía de poder decidir, pero sí la de fiscalizar. Y justamente a raíz de esto es que el señor alcalde en todo el año 2011 nunca nos ha quedado de información. Ahora poco nada más me ha llegado una notificación de unos requerimientos que estaba pidiendo del parque de Imperial, del parque de Cerro Alegre, y cómo va el avance del proceso del famoso caso de los recibos de honorarios fantasmas. ¿Y sabe qué es lo que me contesta el gerente municipal, el señor Juan Carlos Zamudio? Yo creo que es información confidencial, que no puede atentar contra la privacidad de las personas, pero sí se puede atentar contra los destinos del distrito de Imperial, es justo esto, con los recursos públicos. O sea, esto es algo ilógico. Tal es así que muchos de ustedes han sido conocedores que por fiscalizar ahora nos han denunciado. Y vamos a recurrir al Ministerio Público porque, bueno, el señor ex trabajador del municipio nos ha denunciado a nosotros por abuso a autoridad. La verdad, esto está de cabeza. Así es, esto está de cabeza. Y ahora no sabemos qué hacer porque si fiscalizamos y hacemos la denuncia, luego nos están denunciando y todo esto, a vista y paciencia de quién. ¿Quién fue quien llevó ese trabajador al municipio de Imperial? ¿No fue el señor alcalde? ¿Quién es el responsable de todo esto? No quiero culpar a nadie, pero aquí hay un responsable. Y que hasta ahorita, como ustedes en esta semana hemos estado de Semana Santa y al ver las películas me hizo recordar a Pilato, que simplemente se lava las manos y dice yo no sé nada. Y al parecer tenemos acá también como autoridad a uno de esos personajes, ¿no? Entonces, esto la verdad es sorprendente. Ya no sabemos hasta dónde vamos a llegar con todo esto. Así que población imperialina, le doy a conocer todo esto. Yo también me acabo de enterar de esta información y que a la brevedad posible voy a pedir que me informen. Y ojalá, pues, que me informen, ¿no? Si no, voy a tener que presentar otra denuncia de abasdata. Otra abasdata. Así es. El miércoles creo que hay sesión porque el alcalde va a viajar. Bueno, nos han dicho que para el día miércoles tenemos una sesión extraordinaria. Veremos a ver qué nos dicen, ¿no? Doctora, ¿qué conocimiento tiene usted sobre esas...? El jefe de obras, el ingeniero Luis Candela, verbalmente me informó que la caja de ICA había solicitado permiso para la apertura de esa vía para hacer las instalaciones de sus redes de luz, me parece. No recuerdo bien. Pero que lo iban a dejar tal y cual como lo habían encontrado. Pero, sin embargo, hasta la fecha vemos que no ha sucedido así. Espero, espero que el gerente de obras haya puesto la infracción respectiva porque no podemos permitir que ninguna persona, ni empresa pública ni privada, venga a burlarse del distrito de Imperial. Para eso el pueblo de Imperial nos ha encomendado una función la cual tenemos que cumplirla y más aún, ellos como funcionarios están en toda la potestad de poder hacer esto. Así que vamos a pedir también explicaciones de este caso. Gracias.